¡Hola! Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te llamas? Muchas gracias, mi nombre es Williams Halt Gómez Williams, ¿de dónde vienes? Vengo acá de San Martín de Porres ¿Y quién te animó a venir al casting? Mi enamorada, mis amigos ¿Qué cantas a tu enamorada? ¿Qué te dice? Muy seguida, que le... No, siempre le pide que le cante ¿Y cómo es artista? ¿O las canciones de este artista que vas a invitar? Sí, las canciones de este artista ¿Y del 1 al 10? ¿Cuánto de calificación te pones en el parecido vocal? Ocho ¿Y físicamente? Cuatro, cinco ¿Es peruano el artista que vas a imitar? No, es puertorriqueño ¿Merengue, reggaetón, salsa? Balada Balada No te reconozco Chayán ¿Lo digo? Dinos quién eres y cántanos Yo soy Luis Fonsi El Perú es un país con fe, hermano El Perú es un país con fe Ya me cansé De tu tornillo suelto Me atraganté El caramelo envuelto No puedo más Con tanto sube y baja Muy bien Cerca de ti Estoy en desventaja Ya me aprendí El cuento de memoria Ya recorrí Toda tu trayectoria No cambiarás El mal no tiene cura Ahí está Ahí está Te dejo como cura Escúchame, este debe ser parte de su encanto, ¿no? Que es inútil lo de los dos Claro, lo deben ver, es hijo de Dios Ay, gracias Qué simpático William William La voz de Luis Fonsi es mucho más suave Es romántico Depende de la canción que elijo Pero es que has debido venir con la canción Que caracteriza al personaje No, es que Fasé el filtro con una canción Y no había la pista de esa Y pasé con esa acá William, a mí Sí, sí, perdón Pero a mí en verdad no Cantas muy bien, muy lindo Pero te escucho a ti No escucho a Luis Fonsi Yo voy a decir que no Yo tampoco escucho la imitación Pero sí, déjame decirte Que tienes una voz Bien bonita Está súper afinado Súper entonado En el ritmo Muy bien, te felicito ¿Tú cantas en alguna orquesta? Sí, estoy en una nueva orquesta Recién está saliendo al mercado ¿Cómo se llama? El Grupo Dorado El Grupo Dorado Muy bien Muy buen jale Muy buena voz Me encanta tu voz Muchas gracias Así es Creo que coincidimos Los tres miembros del jurado Cantas muy bien Y creo que como cantante Te va a ir muy bien Luis Fonsi hoy día No Pero te felicitamos como cantante Gracias Muchas gracias